Ok, antes que nada, buenos días. El tema correspondiente al día de hoy, yo creo que es uno de los pilares en lo que es el ámbito de la nefrología, es la acidosis metabólica con anion gap elevado. Quien les habla, Giselle Guzmán, es de 2D, nefrología sedimar. Entonces, a lo largo de esta disertación, nosotros vamos a estar hablando desde los conceptos básicos de equilibrio ácido-base, la regulación del mismo, la etiología de los múltiples trastornos asociados, su abordaje diagnóstico, manifestaciones clínicas y, por último, tratamiento. Entonces, para iniciar ya de lleno con este tema, tenemos que estar claras sobre el concepto de algunos términos. Lo primero es, ¿qué es una base? Una base es un ión que puede aceptar un ión de hidrógeno. Un ácido va a ser una molécula que puede liberar iones de hidrógenos. Un ácido fuerte, entonces, va a ser aquel ácido que se va a disociar rápidamente, entonces va a liberar grandes cantidades de iones hidrogeniones a la solución. Un ácido débil, por el contrario, va a tener menor tendencia a disociar iones de hidrógeno. Y las bases fuertes van a ser aquellas que van a reaccionar de forma rápida y potente con el ión hidrogenión y lo van a eliminar con rapidez de la solución. Entonces, viendo con los conceptos, tenemos la constante de disociación o K, que esta es la relación entre la concentración del ácido en relación a sus iones disociados. Como vemos acá, en esta fórmula, la constante de disociación de un ácido va a ser directamente proporcional a esos iones disociados del ácido. Por lo tanto, mientras más alta sea la Ka de un ácido, o sea, la Ka de un ácido, mayor o más fuerte va a ser este ácido. La Ka se mide en unidades de concentración, por lo tanto no es muy práctico la utilización directa de la Ka y generalmente lo que se hace es que se toma el logaritmo negativo de la Ka, que es la pKa, y este, a diferencia de la Ka, que mientras más alta, pues va a ser, va a estar el número, pues más fuerte va a ser el ácido, aquí es al contrario. Mientras más bajito, pues este es el pKa de un ácido, pues más fuerte va a ser este ácido. Y aquí tenemos una comparación típica. Entonces, de todo lo anterior, tenemos la siguiente conclusión. El pH de una solución acuosa, cuando el pH de una solución acuosa va a ser mayor que el pKa del ácido, entonces este se habrá disociado en mayor cantidad. Cuando el pH de una solución va a ser menor que el pKa, entonces va a haber menor cantidad de ácido sin disociar. Todo lo que nosotros hemos discutido hasta el momento para llegar a esto. A el pH. El pH no es más que el coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa. Eso lo estamos escuchando desde el colegio. Y es, en expresión matemática, por así decirlo, el logaritmo negativo de la concentración de iones. Entonces, para ayudarnos a detectar el pH de una solución, nos valemos de lo que es la ecuación de Henderson-Housenbach. Que, aquí por ejemplo, tenemos el ejemplo de la sangre, y el pH de alrededor de 7.4. Entonces, para este tomamos como valor el tampón principal, que es el tampón de bicarbonato ácido carbónico. Entonces, calculamos el pKa de este ácido, más el logaritmo de la concentración del bicarbonato, entre la constante de disociación de la CO2, y la presión parcial de CO2. Esto va a dar como resultado, entonces, finalmente lo que es el pH estimado de la sangre, que anda alrededor de 7.35 a 7.45. Cuando anda menos de 7.35, entonces decimos que el paciente tiene acidosis. Cuando anda mayor a 7.45, decimos que se produce alcalosis. Entonces, vamos a pasar a lo que es el equilibrio ácido vaso. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de las personas producen aproximadamente 15.000 milimoles de dióxido de carbón, hasta 100.000 equivalentes de ácido no volátil, o sea, que no se va por los pulmones, y hasta 80.000 equivalentes de iones hidrogeniones, mientras que la concentración de este último es de apenas 0.0004. Entonces, uno se preguntará, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué si se produce tanto, queda tan poco a nivel de los líquidos orgánicos? Bueno, porque existen una serie de factores que actúan sobre la regulación del equilibrio ácido-base, y que actúan a velocidades diferentes. El primer mecanismo con el que contamos es el tapón o búfer en la sangre. Un búfer o un amortiguador en español, básicamente es cualquier sustancia capaz de unirse de forma reversible a los iones hidrogeniones. Los amortiguadores químicos van a ser soluciones que van a resistir a los cambios de pH. Entonces, un amortiguador va a estar compuesto por un ácido débil y su base conjugada. El organismo tiene una capacidad tampón de alrededor de 1.000 milimoles, es decir, de estos, 40% son extracelulares, 60% son intracelulares. Estos amortiguadores, ese tampón o búfer de la sangre, es el que va a reaccionar más rápidamente, en menos de un segundo. Otro factor que contamos para la regulación ácido-base es la regulación respiratoria, cuya respuesta es al cabo de unos minutos. También tenemos el recambio de iones entre los compartimientos intra y extracelulares, cuya respuesta es al cabo de cuatro horas, y la respuesta más lenta de todas, pero la más efectiva, que es la regulación penal, que puede durar hasta 24 horas. Entonces, en cuanto al tampón sanguíneo, este va a contar con una serie de... una serie de sistemas tampones, entre los cuales el más importante, el tampón del bicarbonato, que es el más importante a nivel extracelular, las proteínas plasmáticas a nivel intracelular, el tampón fosfato, que va sobre todo actual a nivel intracelular, va a ser su importancia, pero a nivel tubular también es sumamente importante, y el tampón de la hemoglobina. Entonces, en el caso de la amortiguación intracelular, tenemos las proteínas. Las proteínas actúan como unos electrolitos ampóteros, van a tener un grupo carboxilo capaz de ceder unión hidrogenión, y un grupo amino capaz de aceptarlo. Entonces, van a tener bastante relevancia, como les dije, a nivel intracelular. Pero, yo me voy a centrar más aquí, en el tampón extracelular más importante, como ya dije, el bicarbonato. Básicamente, este sistema amortiguador consiste en una solución a cosas, que tiene dos componentes, un ácido débil, que es el ácido carbónico, que vemos acá, y una sal, que es el bicarbonato de sodio. El ácido carbónico se va a formar mediante esta reacción. Tenemos CO2, tenemos agua, y tenemos el aporte de la nitrasa carbónica, una enzima que predomina, sobre todo a nivel de los alveolos y las células epiteliales de los túbulos renales. Entonces, va a formar, finalmente, el bicarbonato y unión hidrogenión. Entonces, si aumenta la acidez en el medio, ¿qué va a pasar? Bueno, la reacción que vemos acá se va a desviar a mi izquierda. Dígase, va a aumentarse la creación de CO2, y esto de CO2 va a migrar a través de la sangre a los pulmones, aumentando posteriormente la frecuencia respiratoria. Si aumenta la alcalinidad, entonces, la reacción se va a desviar hacia mi derecha, aumentando la cantidad de iones hidrogeniones. Entonces, el otro sistema que contamos es el sistema de regulación de la ventilación alveolar. Vamos a tener estímulos, en este sistema vamos a tener estímulos centrales y estímulos periféricos. Los estímulos centrales básicamente van a estar a nivel de la médula oblongata. Vamos a tener, estos estímulos van a ser los cambios a nivel de la concentración del pH en el líquido cefalorraquídeo. Si aumenta la concentración de iones hidrogeniones, entonces va a aumentar la frecuencia respiratoria, va a aumentar la ventilación alveolar. Igual, si aumenta a más de 60, la PSO2, entonces puede incrementar la ventilación alveolar hasta 10 veces. A nivel periférico, entonces vamos a tener unos quimio-receptores arteriales. Estos quimio-receptores van a estar sobre todo a nivel del cuerpo carotidio y aórtico, y van a censar los cambios en la presión parcial de oxígeno, en la presión de CO2, y los cambios en la concentración de iones hidrogeniones. Si la presión parcial de oxígeno disminuye, si aumenta la PSO2, o si aumenta la concentración de iones hidrogeniones, entonces va a aumentar la ventilación alveolar. Importante de este sistema, bueno, que tiene una eficacia de alrededor de un 50 y un 75%, y por lo tanto, no normaliza completamente el pH. Entonces, vamos al sistema más efectivo, pero el que dura más, que es el sistema, el control renal del equilibrio ácido-base. Sabemos que a nivel de los túbulos renales, el bicarbonato se va a reabsorber en diferentes concentraciones. A nivel del túbulo contornado proximal, un 85% del bicarbonato va a ser reabsorbido. A nivel de laza de Henle, laza gruesa, pues un 10%, y a nivel del nefrona distal, aproximadamente un 4.9%. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel de estas células? Esto que tenemos aquí es la típica célula epitelial tubular. Vamos a decir que está en el túbulo proximal. Entonces, vamos a tener el CO2 que va a difundir libremente a través de la membrana. Este CO2 va a ser el resultado del metabolismo celular. Entonces, este CO2 a nivel intracelular se va a combinar con agua y gracias a la acción de la anidraza carbónica, pues, va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico posteriormente se va a disociar en bicarbonato, bicarbonato que va a pasar posteriormente a la sangre, o sea, se va a reabsorber a la sangre, y además de eso se va a formar un protón de hidrógeno. Este protón de hidrógeno por un mecanismo antiporte va a pasar a la luz tubular y adentro de la célula entonces por este mecanismo va a pasar sodio. Esto básicamente va a estar despaldado por la acción de esta ATPasa que tenemos acá. Entonces, ya a nivel tubular, a nivel de la luz del lumen, vamos a tener un bicarbonato que va a ser el bicarbonato filtrado. Este bicarbonato se va a combinar, por así decirlo, con este ión de hidrógeno secretado y va a formar ácido carbónico nuevamente. ¿Por qué? Bueno, porque este bicarbonato filtrado no va a pasar libremente por la membrana, sino que va a pasar en forma de CO2 y agua. Otro mecanismo indispensable para la regulación de la acidez a nivel tubular y por lo tanto, o sea, la acidez urinaria es este mecanismo que sucede a nivel de lo que es el túbulo distal y el colector a través de las células intercaladas, sobre todo el tipo A. Vamos a tener una bomba, como ustedes pueden ver aquí, una bomba, una tepeasa que va a secretar, por lo tanto, de forma activa iones de protones. Este mecanismo permite básicamente un 5% de la secreción total de iones hidrogeniones y por lo tanto, es un mecanismo importante para la formación de una onina con máxima acidez. Otro sistema amortiguador con que cuenta nuestro organismo, sobre todo gracias al sistema renal, es el sistema amortiguador de fosfato. Ya yo les dije que más que nada el fosfato es un amortiguador intracelular, pero que a nivel tubular va a cobrar importancia. La mayor parte del fosfato filtrado se va a encontrar en forma monovalente, que es este que vemos acá, y en forma divalente. Entonces, el 80% va a estar en forma divalente, el 20% en forma monovalente. Entonces, conforme la luz del túbulo se va acidificando en los túbulos colectores, la mayor parte de los iones de hidrógeno se va a combinar con esta forma, que es la forma básica, y pues se va a excretar, se van a excretar esos iones de hidrógeno a través de esta combinación. Entonces, este sistema, el sistema amortiguador del fosfato, permite la eliminación de iones hidrogeniones, o sea, de aproximadamente 40 milimoles al día de iones hidrogeniones. Importante que es que la esencia de estos amortiguadores es que los iones de hidrógeno se secretan y se combinan con bases conjugadas distintas al bicarbonato, y entonces se va a generar una forma ácida de este amortiguador. El proceso de secreción de iones hidrogeniones va a permitir la formación de nuevo bicarbonato. Ya por último, voy a pasar al sistema amortiguador del amoníaco, que es indefensable, sobre todo en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Básicamente, vamos a tener que el catabolismo de las proteínas a nivel hepático, pues va a generar agua, urea, CO2 y glutamina. Esta glutamina posteriormente va a ser reabsorbida a nivel de los túbulos proximales, se va a oxidar y va a formar dos moléculas de bicarbonato y dos moléculas de amonio. Este amonio va a salir a la luz tubular, posteriormente se va a reabsorber a nivel de laza gruesa de hembra. Entonces, importante que va a ingresar posteriormente este amonio a lo que es el intersticio, al intersticio medular. El intersticio es impermeable al amonio pero no a esta molécula que es el amoníaco. Entonces, se convierte en amoníaco posteriormente y las células epiteliales del túbulo colector pues van a ser libremente permeables a este amoníaco. se va a difundir a nivel de la luz tubular, se va a combinar con ese ión de hidrógeno y va a formar amonio y posteriormente se va a excretar. Entonces, cuando hay alteración de cualquiera de esos mecanismos que yo mencioné anteriormente se producen una serie de alteraciones metabólicas y respiratorias. Yo voy a hablar como les dije en un principio de lo que es la acidosis metabólica. Este es un proceso patológico en la que aumenta la concentración de iones de hidrógeno en el cuerpo y se reduce la concentración de bicarbonato. Entonces, va a ocurrir de tres maneras este trastorno. Aumentando la generación de ácido por la pérdida de bicarbonato o por disminución de la excreción del ácido renal. Para yo determinar primero cuál es el trastorno que se produce y cuál es la etiología, vamos a seguir esta serie de pasos que les voy a decir a continuación. Primero, medimos el pH arterial, que en la acidosis metabólica puede estar bajo o normal si hay compensación. La pCO2, que suele estar típicamente bajo, ya que el cuerpo va a compensar con alcalosis respiratoria, y el bicarbonato, que lógicamente también va a estar bajito. Entonces, luego, voy a calcular la brecha aniónica o el anión gap. La misma está hecha de fosfato, sulfatos cargados negativamente, ácidos orgánicos y proteínas plasmáticas, incluida la albúmina. En lugar de nosotros medir eso en cada paciente, básicamente calculamos la diferencia entre la carga positiva dominante, dígase el sodio, y la carga negativa dominante, dígase el cloro y el bicarbonato, y esta diferencia entonces es lo que nos va a dar el anión gap, cuyo valor normal va a oscilar a partir de 12 más menos 2. Vamos a tener aniones y cationes no medibles que pueden aumentar o disminuir el anión gap. El ejemplo típico de un anión no medible que puede disminuir el anión gap es la albúmina. En el caso de los pacientes con hipoalbuminemia, la brecha aniónica puede caer hasta 2.5 mil equivalentes por litro por cada reducción de un gramo de albúmina por debajo de su valor normal. También el aumento de los cationes como el potasio puede tener como consecuencia o es una disminución del anión gap. Entonces de acuerdo a lo estipulado anteriormente sacamos lo siguiente. Tenemos acidosis metabólica con anión gap elevado, anión gap normal y anión gap bajito. Entonces ejemplo típico de acidosis metabólica con anión gap elevado, la secoacidosis diabética, anión gap normal, acidosis tubular renal y anión gap bajito, pues albúmina bajita o mieloma múltiple. Entonces en mi serie de pasos pues voy a seguir con la determinación en el caso de una acidosis si tenemos una compensación respiratoria apropiada y eso lo obtenemos a través de la fórmula de Winter que básicamente es 1.5 por el bicarbonato más 8 y esto tiene que ser igual en un valor de más menos 2 a la concentración de pCO2. Aquí yo tengo un ejemplo. Este paciente pues tiene una brecha aniónica de 22 si mal la pCO2 es de 18 bicarbonato acérico es 6 entonces calculamos acá con la fórmula de Winter y esto nos da un valor de 17 más menos 2 comparamos con la pCO2 y vemos que la pCO2 daba es de 18 o sea que el paciente este paciente que vemos acá está compensando si la pCO2 es menor que lo predicho decimos que el paciente tiene una alcalosis respiratoria y si es mayor de lo predicho entonces tiene una acidosis respiratoria sobreañadida ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es calcular el bicarbonato corregido o el LELTAGAP para determinar la coexistencia de otros trastornos metabólicos básicamente esto lo que nos dice es que el cambio en el anion gap tiene que ser igual al cambio en el bicarbonato pero vamos a entender esto tenemos este paciente este paciente tiene una brecha aniónica de 22 entonces ¿Qué te dice? que tiene una elevación o sea ese cambio en el anion gap es de más de 10 unidades ¿Qué es lo que ustedes esperarían entonces van al bicarbonato lo que ustedes esperarían es que el bicarbonato baje a 10 unidades menos o sea que el bicarbonato estimado sería alrededor de 18 más sin embargo aquí ustedes ven que el paciente tiene 6 de bicarbonato ¿Qué les quiere decir? Bueno que el paciente tiene una acidosis metabólica con un anion gap elevado pero además superpuesto tiene una acidosis metabólica normoclorémica el anion gap urinario yo no lo voy a mencionar mucho porque se utiliza más sobre todo en la acidosis metabólica normoclorémica y básicamente nos ayuda a identificar la etiología siendo más de cero cuando hay acidosis tubular renal otra cosa que nosotros tenemos que estar claros en el abordaje de un paciente con acidosis metabólica con anion gap elevado es la estimación del osmol al gap este sobre todo va a estar alto cuando tenemos pacientes con osmoles activos como los alcoholes metanol etilenglicol o sea cuando tenemos intoxicación por osmoles activos básicamente esta es una comparación de la osmolaridad estimada versus la osmolaridad dada el ejemplo este paciente que vemos acá la osmolaridad que resulta de la gasometría es 367 más sin embargo con esta fórmula cuando calculamos la osmolaridad estimada tenemos que el paciente tiene una osmolaridad estimada de 294 lo normal es que la diferencia entre la osmolaridad dada y la estimada no sea más de 10 unidades cuando pasa de 10 unidades entonces decimos tenemos un osmolar gap alto o sea que hay osmolitos activos ya para pasar de lleno a la acidosis metabólica con anion gap elevado tenemos que estar claros que la misma se origina por un incremento en la carga de ácidos ya sea por un aumento en el aporte exógeno o por alteraciones metabólicas que condicionan a la producción endógena de ácidos por ejemplo la acidosis cetoacidosis diabética a mí me encanta esta anemotecnia porque yo creo que esta anemotecnia te resume toda la probable causa de acidosis metabólica con anion gap elevado que es el gold mark la g de glicoles intoxicación por glicoles la o de intoxicación por oxiprolina la l y la d de acidosis láctica la m de metanol la a de aspirina intoxication y la r de pio renal la k de cetoacidosis entonces iniciando con la acidosis láctica que es lo que vamos a tener bueno el ácido láctico el ácido láctico puede existir de dos formas en el organismo ácido L láctico y ácido D láctico en los mamíferos generalmente predomina la forma de L láctico que es la que se forma es un producto del metabolismo de los mamíferos mientras que el D láctato se puede acumular en los humanos como un subproducto del metabolismo por las bacterias entonces generalmente en los en los tejidos aerobios ustedes van a metabolizar los carbohidratos con la glucosa a piruvato o la lanina puede pasar a piruvato y a nivel de la mitocondria este piruvato se va a oxidar y va a producir esta sustancia que se llama NAD el NAD se puede utilizar en reacciones como la glicólisis pero un producto además del NAD en este tipo de reacciones es el ácido láctico en un organismo normal que es lo que pasaría bueno que se produzcan pequeñas cantidades de ácido láctico y la que se produzcan pues se metabolizan a través del hígado en pacientes con una hipoxemia severa o pacientes que tengan alteraciones hepáticas importantes o disfunción mitocondrial entonces se va a producir acidosis láctica de esto parte con las diferentes causas de acidosis L láctica tenemos una tipo A que es por hipoxia tisular que la vamos a ver en los diferentes tipos de shock por anemia por envenenamiento por monóxido de carbono pero también vamos a tener la tipo B que básicamente es por difunción hepática difunción mitocondrial y podemos incluir dentro de las causas los múltiples fármacos que pueden afectar o que actúan inhibiendo la función de las mitocondrias como el cianuro los fármacos algunos anti HIV la misma homeformina la aspirina estas son otras causas de acidosis lácticas entonces las manifestaciones típicas de acidosis lácticas en el paciente bueno hiperventilación dolor abdominal trastornos de conciencia van a encontrar en los laboratorios un lactato mayor de 4 leucocitosis pueden encontrar hiperpofatemia hiperuricemia hiperaminosidemia hipoglucemia e hipercalemia y el abordaje pues va a ir directamente asociado a la condición subyacente al tratamiento de la condición subyacente generalmente la terapia alcalina se prefiere cuando el paciente tiene una acidemia aguda y severa o sea con pH menos de 7.1 se tiene muchísimo cuidado con la administración de bicarbonato porque el bicarbonato a nivel intracelular puede activar la fosfructoquinasa y esta entonces puede aumentar la producción de lactato entonces podemos tener una reacción rebote por así decirlo si vamos a utilizar aminas generalmente se prefiere la dopamina a la epinefrina y en el caso de la hemodiálisis pues la misma lógicamente se deja para los casos más graves va a permitir entregar bicarbonato eliminar lactato eliminar el exceso de volumen y corregir las diferentes anomalías electrolíticas en el caso del lactato ya yo había dicho anteriormente que más que nada es el resultado del metabolismo de las bacterias sobre todo a nivel intestinal entonces ustedes van a ver qué ocurre sobre todo pues luego de las comidas el lactato tiene algunas características bastante típicas no se reconoce por la lactato deshidrogenasa no se detecta en las evoluciones de rutina y no se absorbe por el túbulo proximal el caso típico de una de acidosis de acidosis láctica mejor dicho pues es el paciente con síndrome de intestino corto este paciente pues va a estos azúcares simples van a llegar al colon se van a metabolizar por las bacterias gran positivas y van a formar ácido de láctico como pueden ver ustedes acá que va a generar esto la acumulación de este ácido de láctico confusión ataxia cerebelar disartria el tratamiento va a estar limitado al tratamiento con antibióticos orales como el metronidazol neomicina y vancomicina vamos a una de las entidades que nosotros vemos con más frecuencia que es la cetoacidosis diabéticos básicamente como vemos aquí esta va a resultar del déficit de insulina o la resistencia a la misma entonces va a haber un exceso de glucadón el exceso de glucadón entonces va a generar ácidos grasos de cadena corta específicamente los beta los ácidos beta hidroxibutíricos y ácidos acetoacéticos estos ácidos son ácidos fuertes o sea que se van a disociar casi por completo a un ph fisiológico y entonces van a causar una brecha admiónica entonces también la cetoacidosis diabética puede presentarse en pacientes que utilizan individuales de la SGLT2 las manifestaciones típicas pues un sensorio alterado respiraciones profundas una acidosis metabólica con anion gap elevado un ph arterial que puede estar tan bajo como menos de 7 y el tratamiento lógicamente va a ser orientado a la insulina para frenar la producción de iones hidrogeniones a la reexpansión del volumen extracelular y a la corrección de los diferentes déficits de electrolitos yo no voy a ahondar mucho en eso porque no terminamos hoy la otra causa de acidosis metabólica con anion gap elevado es la inanición que es lo que vamos a tener vamos a tener un exceso de glucagón que va a producir un aumento del catabolismo a nivel muscular sobre todo va a inducir la lipólisis va a aumentar la cetogénesis hepática entonces que voy a tener como consecuencia bueno se van a producir una serie de cetonas estas cetonas generalmente se producen o estas cetocinos generalmente se producen en las 24 a 48 horas de ayuno se va a acentuar en pacientes que hacen ejercicio o sea que están haciendo ejercicio en el embarazo y va a ser rápidamente reversible a la administración de glucosa en cuanto a la cetocidosis alcohólica vemos que el alcohol va a inducir una serie de reacciones desde la disminución de la gluconeogénesis o sea con la cetocidosis alcohólica vamos a tener una combinación desde la toxicidad por el propio alcohol y la inanición las manifestaciones de esta alteración vamos a tener que a nivel de los niveles de glucosa sanguínea van a ser desde muy bajos hasta moderadamente elevados y esto crea confusión diagnóstica el paciente puede tener múltiples alteraciones desde una acidosis metabólica con brecha aniónica hasta una alcalosis metabólica que se puede ver por ejemplo en los pacientes que están presentando vómitos hasta una alcalosis respiratoria por la hiperventilación el tratamiento de la cetocidosis alcohólica va a consistir en dar volúmenes vigorosos reposición de glucosa y atención a los diferentes déficits que pueden surgir como déficit de potasio magnesio fósforo y vitaminas pasando ya a lo que es la intoxicación por salicilatos se destaca la aspirina el envenenamiento por salicilato pues básicamente va a perjudicar la fosforización oxidativa entonces se va a provocar una serie de acumulaciones incluyendo ácidos ácido láctico sobre todo ácidos lácticos tipo B y cetoácidos entonces además de la intoxicación por salicilatos va a estimular la respiración por lo que puede causar también una alcalosis respiratoria el paciente típico presenta náuseas puede presentar tinnitus puede presentar proteínura y hasta edema pulmonar el tratamiento va a estar ligado al lavado gástrico con solución salina luego de administración de carbón activado también es indispensable la alcalinización de la orina para una mayor excreción de bicarbonato y la hemodiálisis generalmente se deja para intoxicaciones graves es decir generalmente cuando el paciente tiene en sangre más de 700 miligramos de salicilato por litro y se prefiere la hemofiltración en el caso de las intoxicaciones por alcohol hay que poner adelante la intoxicación por etilenglicol el etilenglicol es el principal osmolito en la mayoría de los anticongelantes comerciales entonces el anion gap elevado se atribuye básicamente a los metabolitos al ácido oxálico al ácido glicólico el paciente típico que presenta una intoxicación por etilenglicol va a ser ese paciente con alteraciones del sistema nervioso central pacientes tengan lógicamente un osmol al gap elevado además de eso pueden presentar insuficiencia renal aguda y crónica se pueden detectar en el examen de orina oxalatos de calcio las indicaciones o sea de tratamiento de estos pacientes incluyen desde una diuresis osmótica el uso de tiamina piritoxina ojo con el uso de fomepisol el fomepisol es un inhibidor competitivo del alcohol de sinogenasa también lo es el alcohol etílico por lo tanto pues se puede utilizar y alterar así el estado ridox de la célula si se usa metamisol perdón fomepisol pues se usa una dosis de 15 miligramos por kilogramos de peso generalmente cada 12 horas la diálisis se limita a los pacientes que cumplen los siguientes criterios un pH arterial de menos de 7.3 una concentración de etilenglicol de más de 20 una mil equivalentes por litro una brecha osmolar de más de 10 y cristaluria de oxalato bueno en el caso de la intoxicación por metanol estar claros que el metanol va a aparecer sobre todo las fuentes de metanol los líquidos de limpia para brisas los removedores de pinturas o diluyentes de pintura las fuentes de calefacción en lata básicamente como vemos en esta reacción el metanol por reacción de la alcohol de sinogenasa se va a formar formaldehido posteriormente ácido fórmico cuáles van a ser las repercusiones clínicas del metanol el paciente con intoxicación por metanol va a presentar desde dolor abdominal vómitos dolor de cabeza disturbios visuales puede haber afectación directa del nervio óptico se puede ver retinitis y las indicaciones o sea el tratamiento va a ser prácticamente el mismo que en la intoxicación por etilenglicol hay unas intoxicaciones que son menos comunes como la intoxicación por ácido isopropílico importante que generalmente esta no eleva el anion gap porque no se produce un ácido fuerte sino que se metaboliza a acetona el tratamiento va a ser tratamiento de soporte y solamente si hay una intoxicación severa o sea si hay más de 400 mg por decilitro en sangre del alcohol isopropílico entonces esto es una indicación para hemodiálisis hay otros compuestos que pueden dar una acidosis metabólica con un anion gap elevado como la intoxicación por paraldehido paraldehido básicamente es un depresor del sistema nervioso central antes usaba como un sedante un anticonvulsivo y este se va a metabolizar a ácido acético el otro que la otra molécula que tenemos que destacar que también causa acidosis metabólica con un anion gap elevado es el ácido piroglutamico sobre todo se ve en esos pacientes críticamente enfermos que se usa acetaminofén básicamente el acetaminofén lo que produce es un agotamiento del glutatión y esto va a resultar en una mayor formación de la gamma glutamilcisteína y esto se va a metabolizar posteriormente ácido piroglutamico que posteriormente se va a acumular entonces la otra entidad que tenemos es la intoxicación por propilenglicol el propilenglicol más que nada se utiliza como un vehículo para algunos medicamentos intravenosos destacar por ejemplo para la nitroglicerina para la fenitoína el diazepam y la acidosis en este caso va a ser el resultado de una acumulación de ácido L-eláctico de ácido de láctico y de L-acetaldehide generalmente el tratamiento implica el cese del agente infractor y la administración de fomepisol en los casos más graves entonces ahora sí vamos a ir un poquito más al pasito porque este tema sí que nos interesa la acidosis metabólica en el contexto de insuficiencia renal que son dos entidades que son comunes es más en el paciente que tienen etapa 5 de CKD pueden haber hasta una prevalencia de 25% de acidosis metabólica eso es lo que se ha encontrado en la mayor parte de los estudios entonces ¿qué es lo que pasa en la insuficiencia renal crónica? bueno a medida que el número de nefronas en funcionamiento disminuye entonces la excreción del ácido generalmente se va a mantener inicialmente por un aumento en el amonio excretado por la nefrona sin embargo la excreción total de amonio va a comenzar a disminuir cuando la tasa de filtración glomerular va a disminuir diga ser cuando disminuye a menos de 40 entonces como resultado se va a haber una retención de los iones de hidrógenos entonces hay otra cosa que puede ocurrir en el contexto de la insuficiencia renal crónica va a haber una disminución de los ácidos una excreción disminuida de los ácidos titulables sobre todo el ácido fosfórico y esto lógicamente desempeña una importante función en lo que es la patogénesis de la acidosis metabólica ¿por qué disminuye el fosfato excretado? bueno muchas veces la restricción del fosfato en la dieta el uso de aglutinantes de fosfato orales para prevenir la hiperfosfatemia esto contribuye a esta disminución de los ácidos titulables entonces hay dos casos que yo quiero destacar el paciente en diálisis y el paciente trasplantado lo que se espera es que en el paciente en diálisis pues se produzca una mejora de la acidosis metabólica como resultado de la carga base adicional administrada en el dializado más sin embargo algunos pacientes sobre todo aquellos pacientes que tienen una mayor generación neta de ácido paciente que tenga una dieta con proteína o sea basada en altas cantidades de proteínas animales pues pueden tener acidosis metabólica en el caso del paciente trasplantado pues lo que se observa generalmente es una acidosis metabólica leve esta acidosis va cediendo a lo largo del tiempo pero si persiste o se torna más grave tenemos que estar claro que el paciente no está cursando con una acidosis a nivel tubular que puede ser causada por los inhibidores de la calcinurina por la hipercalemia hipercalcemia y el metabolismo del citrato desordenado ¿cuáles son las consecuencias que va a tener la acidosis metabólica en el paciente con insuficiencia renal crónica? bueno esto va a aumentar la resorción ósea la osteopenia va a incrementar el catabolismo proteico a nivel muscular va a reducir la reserva respiratoria entonces esto resulta en una mayor gravedad de las enfermedades agudas incurrentes va a haber una reducción de la actividad de las atapeasa sobre todo la sodio potasio atapeasa a nivel de los glóbulos rojos y las células neocárdicas va a generar trastornos endocrinos como la resistencia a la hormona del crecimiento y a la insulina inflamación sistémica hipotensión y malestar pero hay algo en lo que yo quiero hacer hincapié que es en la asociación con la progresión de la insuficiencia renal crónica la acidosis metabólica va a promover como yo dije anteriormente un aumento adaptativo del amonio excretado por la nefrona esto se va a asociar con activación del sistema de complemento asimismo la activación del sistema renal angiotensina mayor producción de endotelina 1 y esto va a generar mayor inflamación tubulo intersticial y por lo tanto daño crónico al teñón entonces ¿qué hacer? ¿cuáles son las recomendaciones para el paciente renal crónico con acidosis metabólica? bueno lo ideal es mantener una concentración de bicarbonato sérico en el rango normal o sea entre 23 y 29 por lo tanto en el paciente que generalmente bueno el paciente que es estadio 3B abajo pues se recomienda terapia con bicarbonato de sodio o citrato de sodio ojo el citrato de sodio se puede metabolizar rápidamente a bicarbonato y tiene la particularidad de que pues arrastra menos agua también ojo en los pacientes que utilizan antiácidos que tienen aluminio porque el citrato de sodio puede aumentar la absorción del mismo y aumentar pues la intoxicación la dosis a la que se utiliza el bicarbonato de sodio es una dosis de 0.5 a 1.000 equivalente por kilogramo de peso por día uno generalmente lo que le dice al paciente ah no mire media cucharadita cada 12 horas de bicarbonato en el paciente en diálisis de mantenimiento un método alternativo que nosotros tenemos para corregir la acidosis metabólica es aumentar la concentración del bicarbonato en el dializado se pueden requerir niveles tan altos en el dializado como 42.000 equivalentes para prevenir entonces la acidosis entonces de forma general como le dije las manifestaciones clínicas lógicamente se van a relacionar con la causa como lo va de la acidosis pero en general uno puede ver un aumento en el esfuerzo ventilatorio en las acidosis más severas pues se pueden ver respiraciones extremadamente profundas y rápidas la respiración de Cusmaul el paciente puede tener hipotensión edema pulmonar y hasta una parada ventricular y la acidosis metabólica crónica puede verse relacionado con hipercalciuria y enfermedad ósea acuérdense que el hueso funciona como un tampón como un buffer entonces cuando hay acidosis sale calcio sale fosfato del hueso entonces se desmineraliza el mismo el tratamiento de la acidosis insisto cada el tratamiento va ligado a la causa subyacente pero en el caso de una acidosis metabólica aguda se puede utilizar la reposición de bicarbonato bajo los siguientes criterios cuando el paciente tiene un pH de menos de 7 punto 1 o cuando tiene un pH de menos de 7 punto 2 y una lesión renal aguda grave un aumento de la creatinina o sea duplicación de la misma o una oliguria entonces el bicarbonato pues es requerido o el déficit del mismo se obtiene a través de la siguiente fórmula que es 0.5 por el peso en kilogramos menos el bicarbonato deseado menos el bicarbonato obtenido o sea medido este déficit básicamente lo que se recomienda es reponerlo de la siguiente manera bueno hay varias formas pero la forma que uno generalmente lo hace es que en la primera hora pues aplica la mitad de la dosis y en las próximas 24 horas pues aplica el resto generalmente se diluye en dextrosa al 5% entonces hay un agente alternativo que me imagino que se usa bastante poco porque es muy poco lo que hay en el mercado y se siguen haciendo pruebas que es sobre su efectividad que es la trometamina la trometamina es un alcohol amino que va a actuar como un tampón a través de estas reacciones como ustedes pueden ver acá a diferencia del bicarbonato o sea que la reacción del bicarbonato que produce CO2 esta consume CO2 entonces se ha utilizado el TAM para tratar asiremias severas debido a sepsis cetoacidosis diabética gastroenteritis intoxicaciones por drogas el punto está en que pues su efectividad se reduce cuando se reduce la función renal y se va a dosificar con esta con esta fórmula ojo este medicamento más que nada está en desarrollo y hay muy por lo que hay muy poco en el mercado y nada este ha sido mi esta ha sido mi disertación yo espero que le haya gustado básicamente entonces